Estamos nuevamente acá en Montemprende, estamos con Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un placer verte de nuevo y festejando el aniversario, ¡qué lindo! Y vos ahí a la par, ¿desde el primer día? Desde el primer día y con Montemprende, re feliz, la verdad, es una fiesta, ha quedado todo muy bonito, como verán. Así que, bueno, realmente estamos contentos, el esfuerzo es grande, pero bueno, estamos, permanecemos, que no es poco, así que... Y novedades, hemos visto expositores nuevos y vemos muchas cosas lindas, pero hoy quiero charlar de vos y de las cosas que vos haces, porque a veces nos olvidamos y la verdad que haces cosas re lindas. Después te queremos buscar y no sabemos de qué, así que vamos a ir contando un poco. Contame tu proyecto, ¿cuándo nace? Bueno, yo soy San Maromas Aromaterapia. San Maromas Aromaterapia, el aroma puesto a la disposición de una filosofía de vida. Bien. Es cómo vivir diferente. Entonces, dentro de lo que es la aromaterapia, yo hace muchos años que estoy con esto, solo que no había salido de mis cuatro paredes. Entonces, a partir de Montemprende, me di el puntapié inicial para poder salir de mi lugar y mostrarle a quien quiera saber de qué se trata la aromaterapia. San Mar es una filosofía de vida y ahí dentro de cada aroma hay un duende que nos acompaña. A ver, contanos, por ejemplo, yo soy de las que me gustan los cítricos, el limón, la naranja. ¿Tiene alguna propiedad? ¿Vos me podés contar algo? Porque yo lo elijo porque lo elijo. Los cítricos todos tienen muchas cualidades para pensamientos alegres, creatividad, imaginación. Trabaja todo lo que es hemisferio cerebral derecho y que es emoción. Que es todo lo que es emocional y creativo. Entonces, el limón por excelencia es de limpieza. Entonces, estamos hablando de que la aromaterapia lo que va a hacer es cambiar la sintonía. Va a hacer cambiar, limpiarnos energéticamente, emocionalmente. El aroma lo que va a hacer es armonizarte, equilibrarte y darte protección. Y qué lindo, porque viste que ahora le contamos a las señoras, está como muy en auge, o sea, muy de moda esto del interior, ¿no? O sea, a través de los aromas y a través de las fragancias también nos reencontramos, ¿no? ¡Oh, qué lindo! Y pero yo te quiero manotrar algunas cosas, porque todo es bello. Por ejemplo, acá tengo cositas, contame, que es, ¡ay, bruma! Bruma anti-estrés, chicas, me encanta. Bueno, acá tenemos, esta es una línea de botica, que esta línea es de 33 bálsamos anti-estrés. Anti-estrés, tenemos la línea de botica, puro, pero también tenemos la línea de Zanmá o tinta, que son... A ver, mostrame. Tenemos esta, tinta son los jaboncitos de limpieza energética. ¡Ay, chicas! Miren lo que es esto, una monada para hacer un regalito. Un regalito para el Día del Padre. Una monada. Las esencias, Zanmá tiene esencias que sirven para la piel. Acá también tenemos... Un ambiental. Un ambiental, qué lindo, me encanta, me encanta. Todas las esencias, todas las esencias lo que te hacen es trabajar, desde la limpieza, la protección y la armonización. Entonces, este es un baño de luz. A ver... El baño de luz es, es nardos y rosas. Lo que haces es proteger tu energía, es ampliar tu energía. Lo que haces es favorecer... Perdón, estamos en vivo, entonces nos pasa esto, estás pequeñas. Lo que haces es favorecer la limpieza energética, ampliar tu aura, tu energía y correr tus propias sombras. ¡Ay, señora! No sabes lo que es esto. ¡Ay, por favor! Entonces, corres tus propias sombras, pero también corres la sombra de todos los que te rodean. Entonces, amplias tu energía. Como que te cuida, ¿no? También te necesitan lo de cuidar. La idea es, el aroma entra a un lugar en el sistema límbico, en el sistema nervioso, por el flujo sanguíneo. Entonces, va a un lugarcito en el cerebro donde están los recordatorios, los aromas, para qué sirven, cómo trabajan. Y lo que haces es cambiar la sintonía. Es todo el tiempo cambiar tus pensamientos, quitar todas las creencias limitantes y poderte armonizar. ¡Ay, Adri! Tenemos que tener un programa específico, nosotras dos. A mí me gusta esto. Y el interior, fuera de broma, conocernos es importantísimos. Y hoy por hoy, que hablamos mucho del estrés, también. Así que ya las vamos a invitar un día al programa, te comprometo. Así, un tiempito más largo, entre nosotras dos, y charlando de estas cosas tan lindas. Pero todo, todo, todo es bello. Así que, un placer entrevistarte siempre. Un gusto. Un gusto a ustedes. Gracias. Sigan participando de la fiesta. Que hay shows, que la gente venga mañana. Y hoy, al que compre, se va a llevar un numerito para mañana hacer sorteos. Así que, tenemos que estar atentos, disfrutar del patio de comidas, de las artesanías. Así que, bueno, disfruten de los espectáculos. Hay grandes espectáculos. Así que, realmente, es una fiesta. Muchas gracias. 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 Gracias.